¿Cuál es la piel? 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 Yo tengo un bypass gástrico estoy operada, he perdido 72 kilos entonces claro, yo tenía muchísima piel por todo mi cuerpo, he ido mucho al gimnasio pero aún así la piel se queda así entonces claro, el pecho sobre todo como mujer pues me sentía muy mal porque mis pechos eran pura piel ¿no? muy grandes, muy molestos sí pues con el doctor, ella con el doctor Delgado por cierto, tiene unas manos este hombre de lujo y ella me dio, me miró me estuvo por lo que hacen medirte, te miran, te aconsejan pues yo tenía mucha cantidad de piel me aconsejó que no, que primero tenía que hacer una reconstrucción de pechos que se curaran bien y una vez que estuvieran operados hacerme ya las prótesis en una segunda operación tenía 32 cm en un pecho y 33 cm en otro de piel colgando, o sea imagínate lo que es eso espeso, es bastante molesto, una operación fue muy difícil porque era reconstruir una mamá me tenía que poner mi zona mamaria y quitarme toda esa piel que a mí me sobraba entonces pues eso, quedamos, me midió me hizo todas las pruebas, pues todo esto que se hace para las operaciones pero quedé una semana después con Nuria otra responsable de aquí de Dorsey Pamplona para pues eso, para colgarme las prótesis y me dio prótesis de las que me van a poner entonces me elegí, pues esto sí que pues es que te pones ahí, que juegas te lo pones ya un poco, para que te hagas un poco la idea de realmente como te queda voy a ponerme 450, espero que vaya a quedar bonita, estoy muy nerviosa pero que me queda poquito tiempo ya como una vez eran los 6 meses que ya tengo todo curado y se ha vuelto a su ser, van a ponerme las prótesis que yo quiero ponerme que por fin voy a tener lo que quiero en mi sueño creo que es anatómica, es de medio alto, no, como se dice de medio como que son caídas como de lágrima yo lo llevo como de lágrima porque tienen títicas, son como un poco caídicas, muy naturales me las van a poner por la parte de aquí abajo que no sé como se llama, aquí, en vez de por la aureola me van a ver de aquí, me las van a meter debajo del músculo y, oye, parece que para adelante, ¿no? me siento mujer yo muchas veces le suelo decir a Nuria, ¿no? que mucha gente igual no me comprende pero dice, es que yo de toda la vida lo que te he dicho antes, me repito al estar gorda y luego al perder yo nunca he tenido pecho, siempre he sido como dos cosas así colgando dolores, no sé, entonces ahora lo que ves, es lo que tengo entonces, son pechos, soy mujer, ¿no? es que no sé cómo explicarlo, porque te sientes satisfatoria, ¿eh? y claro, joder, si cambias es que a mí me ha cambiado la vida es que me ha cambiado muchísimo la vida ni un holotil ni un holotil, o sea, yo luego que llegué la primera operación me la hicieron en Madrid llegué a todo mundo majísimo, es verdad, cemeja que bien te cuidan, que bien te tratan operación, que hablas con la enfermera que te duermes y te despiertas ya de repente, ¿no? habitación, hidrato, no no he tenido nada así que estuve en los drenajes, al día siguiente me los quitaron vine a casa, y me dieron pues eso sí, las inyecciones bueno, los medicamentos, ¿no? para la inflamación, para el dolor no tomé nada, pues curaciones betadine, vinachea, dorsia luego yo en casa, poquito a poco me ocupaba mucho el dolor, porque era mucha cicatriz, que tengo mucho abierto no sé, he ido a juego, esto luego pero bueno, la cicatrización perfecta ha ido todo muy bien para el estilo, que ahora tampoco va a ser menos, bueno, pues ahora me van a ir de aquí y será menos dolor, menos historia, hombre, igual me he dicho que vas peor porque ahora igual, el músculo, ¿no? igual te tensa, pero bueno, yo paso por todo merece la pena, estoy encantada yo os digo que estoy encantada y ya está